El diputado local Pedro Torres Estrada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena presentó un exhorto al Ejecutivo Estatal a través de la COESBI para que realice un diagnóstico actualizado de las viviendas abandonadas en toda la entidad y poder lograr la rehabilitación de las mismas y así otorgarlas a familias de chihuahuenses que carecen de este derecho fundamental. Hay un gran número de casas abandonadas, deshabitadas principalmente en Ciudad Juárez y Chihuahua, pero también hay en algunas otras partes del estado de Chihuahua y esas casas, hay muchas familias que tienen necesidad de un techo y no lo tienen, entonces si esas casas ya son propiedad del estado por los convenios que realizaron para adquirirlas, pues que se pongan a operar los programas conducentes a otorgar a las familias que requieren ese techo una vivienda en condiciones que se presten para que puedan adquirirlas, que los costos no sean tan altos, que sean considerando las condiciones de austeridad que tenemos ahorita las familias chihuahuenses y en mensualidades que sean también accesibles para los ciudadanos de bajos recursos. Entonces es una ventana de oportunidad que se abre ahí para mucha gente que sí necesita esas casas y que ayudaría a preservar las viviendas que ahorita están siendo destruidas por diferentes circunstancias y que además ayudaría a dar seguridad al entorno donde se encuentran esas casas y a las familias que las habitarían, porque tendrían un lugar donde resguardarse de las inclemencias del tiempo, por ejemplo en esta temporada que es imposible estar a la intemperie. Yo considero que el gobierno estatal va a atender este exhorto y que esas casas en un periodo no muy largo serán adquiridas por personas que las necesitan y que van a poder estar en condiciones de pagar por ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!